Diz Sinaloa te invita al partido de béisbol entre Tomateros de Culiacán contra Venados de Mazatlán en el cuadrangular del bienestar. Asiste este domingo 9 de octubre a las 5 pm en el Estadio Tomateros. La compra de tu entrada ayudará a cubrir las cirugías de niñas y niños con enfermedades de corazón. Con casa llena, corazón contento, apoyemos de corazón. Diz Sinaloa. Sinaloa, Gobierno del Estado.